Música 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 Y seguimos A ver, una bulla a todos los diesteros Una bulla a los casados Y los solteros Vámonos, vámonos, abrazo un montón Música Yo soy la bomba de las mujeres El que me quiera, que me respete Cuando yo bailo, es suavecito Porque la bomba tiene un grito Yo soy la bomba de las mujeres Mujeres, cuando ella baila Es que no se quiere La bomba de las mujeres Cuando ella baila Todo la quiere No me quieres, búscate a otra Porque esa bomba, tú no la donas Cuando yo bailo, apretadito Es que ese hombre, tiene un grito La bomba de las mujeres Cuando ella baila Todo la quiere Es que no se quiere Es que no se quiere Es que cuando bailo, apretadito La bomba de las mujeres Cuando ella baila Todo la quiere Muy bien y sin cura No me quieres, búscate a otra Porque esa bomba, tú no la tocas Cuando yo bailo, apretadito Es que ese hombre, tiene un grito La bomba de las mujeres Cuando ella baila Todo la quiere Es que no se quiere La bomba de las mujeres Cuando ella baila Todo la quiere No me quieres, búscate a otra Yo bailo, apretadito Es que no se quiere No me quieres, búscate a otra Gracias por ver el video Cualquier La bomba de las mujeres La bomba de las mujeres, vas a ella bailar, todas las mujeres, es que no me quieres. La bomba de las mujeres, vas a ella bailar, todas las mujeres. De las mujeres, yo soy la bomba, si no me quieres, búscate a otra. La bomba de las mujeres, vas a ella bailar, todas las mujeres, es que no me quieres, búscate a otra. La bomba de las mujeres, vas a ella bailar, todas las mujeres, es que no me quieres, búscate a otra. La bomba de las mujeres, vas a ella bailar, todas las mujeres, búscate a otra. ¡Liquísimo merengue! ¡Muchísimas gracias!